Buenas noches. Buenas noches. Hola, buenas noches, licenciado. Buenas noches, Lick. ¿Cómo están? ¿Cómo estamos? Gracias a Dios, muy bien, licenciado. ¿Usted qué tal? Bien, bien, gracias a Dios por acá. Está bonito ese paisaje. Gracias, Lick. ¿El Santiago Bernabéu es? ¿Dónde juega el mejor equipo? Obviamente. Alexandra, ¿qué tal? ¿Cómo ha estado? Bien, aquí algo saturadita, Lick, porque como estoy estudiando cocina, ya la otra semana me toca el examen final. Bueno, qué bueno, me alegra, me alegra. Sí, gracias, Lick. Me alegra. Después de eso, poner el restaurante. Primero Dios, así sea. Emprendimiento total. Excelente, ahí nos dice, nos manda la invitación ahí vía marketing digital y llegaremos. Ok, gracias, Lick. Bueno. Buenas noches, Claudia, buenas noches, Rosa, buenas noches, Norma, Samuel, Jacqueline. Buenas noches, Lick. Buenas noches. Ya casi arrancamos. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Rosa? Buenas noches. Buenas noches, Cintia. ¿Alguna pregunta que tengamos en este momento? Buenas noches. Yo tengo una, el laboratorio hay que hacerlo mañana o ahora. Porque me hablaron diciéndome que por qué no lo había hecho. Ahora. ¿Ya tendríamos que ir por el laboratorio 3? No, mentira. ¿Qué? No, el 1 y el 12 que es este momento. No es uno por semana. Ya estamos en la segunda semana. Hoy, ¿qué número de clases es? La 5. Exacto. Hoy estamos ya en la 5, así es que por eso es que le están llamando para recordarle del 1, porque fueron los 4 días. Y en este momento se... O sea, de hecho, los 4 laboratorios lo puede hacer de una sola vez. Eso no es problema. Pero por eso es que le han llamado. Porque ya estamos iniciando la segunda semana. Sí, porque empezaron viernes, es cierto. Es que bien feo como empezaron. Sí, es que no habíamos tenido la aprobación del ministerio, señor, de INSAFOR. Lo siento. Se me cruzaron los lugares de trabajo. No habíamos tenido la autorización de INSAFOR. Y fíjense que yo el primer día no estuve porque a mí me llegó el mensaje como a las 5 de la tarde. Yo ese día andaba retirado y no había visto el mensaje porque no pensé que fuera así como que tan urgente, ¿verdad? Y cuando ya lo vi y me quise conectar, ya habían terminado la clase. Sí. Bueno, se puede ver la clase. Ahí quedó grabada. Sí, ya la vi. Excelente. Bien, fíjense que voy a aprovechar porque vi que se hizo la pregunta por ahí con respecto al laboratorio. Entonces voy a tomarme quizás unos dos minutitos en este momento para que nos vayamos a la plataforma y veamos esto. Solo como punto de explicación, permítanme. Que estoy ofreciendo algo y creo que no lo tenemos cargado. Sí, aquí está. Bien, creo que se ve la pantalla que estamos proyectando. En el caso de ustedes, permítanme que me estoy metiendo en otra cosa por el hecho de... Permítanme un minutito. Salgo de acá y lo pongo exactamente donde debe estar. Sí, aquí. Hoy sí. Entonces estamos en esta parte. Hoy sí creo que se logra ver. Sí, ¿verdad? En este caso ustedes están en el curso de email marketing. Y nos aparece todo el curso, el proceso que llevamos, las fechas importantes, discusiones, material de apoyo, los enlaces de los videos, etc. En este caso, si usted observa, ya tenemos el primer laboratorio y segundo laboratorio. Ya lo vamos a mostrar. Denme un minutito. Excelente, Marleni. Bien. Eso le iba a preguntarle por qué dice laboratorio 2. ¿Cuál sería el 1 en ese caso? Aquí está el 1. Aquí está el 1. Tenemos la clase grabada 1. Después vamos a la clase grabada número 2. Y después de estas dos clases, vamos al laboratorio 1. En el laboratorio 1 nos hacen las preguntas por qué email marketing es la herramienta de marketing más eficaz. El email marketing sirve para. El email marketing es una vía de comunicación desde la confirmación de pedidos hasta el envío de New Lester. Y la dirección IP se refiere a. Y ahí nos aparece. En mi caso, pues obviamente por estar como facilitador, yo solo le doy clic por acá y me aparecen todas las respuestas correctas. Esa es la ventaja. En su caso, ustedes lo tienen que hacer. Después vamos a la clase número 3, que ya está grabada igual y cargada. Después vamos a la clase 4. Y aquí inicia ya el laboratorio 2. Que las estrategias generales de campaña están puestas en las fases para crear contactos. El método más utilizado son y por ahí nos aparecen. Se deben evitar los filtros, SPA, etc. Es probable que tus contactos se pierdan en todos tus correos por razones. Y por ahí nos aparece, ¿verdad? Y pues después de todo esto, hoy se graba esta clase. La clase que estamos teniendo en este momento, se sube la clase y el día de mañana ustedes ya la encontrarían acá. Bueno, ahí está. Bien. Eso fue aprovechando los minutos previos a la clase. Buenas noches a todos ya oficialmente. Arrancamos con la clase de este día. Gracias a cada uno de ustedes por el esfuerzo que hacen semana tras semana. Porque obviamente se disponen a estar conectados y a ver qué aprendemos cada día. Son laboratorios por semana. Son cuatro. Sí. Permítanme, permítanme. Por semana son cuatro. No. Son laboratorios por semana. Son cuatro en total. Ahí ya no terminé la frase porque iba a leer un mensaje. Pero entonces, porque yo vi que usted estaba pasando dos clases, un laboratorio. Dos clases, un laboratorio. El primer laboratorio es después de dos clases. Después del segundo laboratorio ustedes lo pueden hacer porque ya cerré la pantalla. En teoría, ustedes ya descargaron un material que, de hecho, todo lo que yo presento, valga la redundancia en la presentación, en las diapositivas, va de esta manera. Ya le contesto, Mercedes. Deme un segundito. Todo lo que ustedes están viendo, permítanme, ustedes lo tienen por acá. Deme un segundito. Ustedes lo tienen en este material. Todo lo que estamos hablando. Si ustedes observan, lo dejo textual. Lo único que hago es ir agregando más información. Entonces, ustedes perfectamente pueden avanzar, pueden leer todo el material y aún, en algunos casos, pueden hacer las preguntas antes de la clase. Si ustedes ya tuvieran leído todo el material, en algunos casos ya ha sucedido que se me adelantan y me hacen preguntas ya casi del final del curso. En algunos momentos vamos contestándolas, pero no en su totalidad, porque si no, perdemos el objetivo de los demás tías. Entonces, sí podemos ir avanzando. Por lo tanto, los laboratorios se pueden hacer aún antes de que finalicen las cuatro clases. Bien. Hoy sí, buenas noches a todos. Arranquemos. Solo permítanme compartir. Compartir. Ok, en esto nos habíamos quedado el día de ayer. En el literal E. Ahí nos quedamos y hoy avanzamos. Correos creativos y efectivos. ¿Vimos esto o no lo vimos? El minuto de silencio. Ok. Esto no lo habíamos visto, creo, ¿verdad? Si yo no mal recuerdo. No, esto no lo hemos visto. Sí, a gusto. Gracias, Carla. Bien. Correos creativos y efectivos para marcar la diferencia respecto a tus competidores con email creativos y efectivos es necesario. Antes de diseñar la estrategia de email marketing, conocer muy bien a tu bien persona, lo hablábamos, definir los colores corporativos. Por favor, defina muy bien qué colores va a utilizar. Miguel, no importa. Yo hoy puedo utilizar un color, mañana utilizo otro, pasado utilizo otro. No. Porque recuerde que estamos creando una marca. Y si usted y yo estamos creando una marca, significa que la marca se reconoce a nivel general. Veamos un ejemplo de lo que estoy diciendo. ¿Han escuchado ustedes de las franquicias y de los franquiciarios? No. Sí. Sí. ¿Qué hemos escuchado de una franquicia y de un franquiciario? Franquicia es, digamos, como el dueño de la marca, por poner un ejemplo. Y el franquiciado es el que obtiene como el derecho en cierta medida de la marca. Algo así como hizo McDonald's por mucho tiempo. Bueno, yo creo que todavía siguen con ese modelo. O sea, ellos, McDonald's original es el dueño de la fórmula. Le dice qué es lo que tienen que vender prácticamente. Le da la fórmula, le da los combos. Y el franquiciado simplemente está pendiente del local y de la ganancia. Y le tiene que pasar cierta parte. Le tiene que pagar prácticamente el derecho de esa franquicia al franquiciario. No sé si estoy mal o si estoy a medias. Bueno, ahí vamos. McDonald's, Texaco, Southwain, La Nevería, Sarita, etcétera. Bien, voy a irme a uno que quizás ustedes conocen también de todo eso que se mencionaron. Hagámosle publicidad gratis. ¿Han escuchado de la perretería Dicenza? Sí. Sí, ok. ¿Cuántas perreterías Dicenza hay? ¿Será que son nuevas perreterías? ¿Está haciendo eso ahí? ¿Cómo? Casi en todo el país. Casi en todo el país. Fíjese que esta marca para mí fue interesante. Gracias. Son ferreterías. Buenas noches. Son ferreterías ya existentes. Exacto. A eso quiero llegar. Todas esas ferreterías ya existían. Todas ya existían. Ya existía la ferretería de los tres pollitos, los tres aguacates, los tres cochinitos, los tres pajaritos, etcétera. Ya existían todas las ferreterías. Lo único que hicieron fue adoptar la marca Dicenza y sobre esta marca Dicenza empezar a desarrollarse aún más. ¿Por qué se empezaron a desarrollar más? Ejemplo, cuando la ferretería de los tres pollitos vendía, era sobre el nombre de los tres pollitos. Hoy está vendiendo bajo el nombre Dicenza. Dicenza es un nombre comercial que tiene mayor impacto. Ejemplo, si yo le digo en este momento, ¿a dónde tiene las oficinas Dicenza? Dicenza. Les doy la respuesta. Dicenza tiene las oficinas exactamente en el mismo edificio que están las oficinas de Holcín. Exactamente en el mismo edificio donde están las oficinas de Hugo. Todo esto está en Santa Elena. ¿Qué le está diciendo a usted ahí? Que hay un respaldo, que hay un nombre corporativo, que hay algo que está respaldando a la ferretería. Esto se hizo con el objetivo de ser un poquito de contrapeso contra marcas ya conocidas en nuestro país. Por ejemplo, y hagámosle publicidad a todas para que sea equitativo. Ejemplo, la empresa Freon. Freon tiene nombre y apellido. ¿Por cuántos años ha sido ferretería? ¿Cuántas sucursales tiene Freon? La empresa Vidri. ¿Cuántas sucursales tiene Vidri? Etcétera. La empresa EPA. EPA tiene menos sucursales, pero EPA tiene una ventaja sobre las otras. ¿Cuál cree usted que es? ¿Queda más barato? ¿Queda más barato? ¿Qué multinacional? ¿Qué multinacional? Gracias. ¿Qué más? ¿A qué horas abre EPA? A las nueve o a las ocho, si no me equivoco. ¿A las siete de la mañana? ¿Y a qué hora cierra? A las siete de la mañana y cierran a la noche o nueve. Abre a las siete y cierra a las nueve. ¿Sólo tiene dos sucursales? Bueno, usted nunca va a ver sola una de estas ferreterías. Nunca. Porque obviamente abren temprano y cierran noche. Si usted dice, Miguel, eso es una gran explotación. Otro día hablamos de ese tema. Dicen, hago la aclaración, los empleados dicen que ellos están muy bien y que están satisfechos en su lugar de trabajo. Digo eso porque tuve la oportunidad de hacer un proyecto con ellos y eso es lo que expresaron. Así es que dejémoslos ahí. No nos metamos en más. Solamente es para hacerle publicidad a todos de manera general. Ahora, ¿por qué traigo esto a mención? Por una frase que dijo uno de ustedes. Es multinacional. Si es multinacional, usted ya tiene el concepto de que esta empresa, obviamente, tiene mejores beneficios que las nacionales. Y si tiene mejores beneficios que las nacionales, usted dice, mejor voy allí. ¿Por qué concepto de percepción y volvemos a las 22 leyes inmutables del marketing que hemos hablado varias ocasiones? Esto provocó o esto provoca que usted y yo decidamos comprar en un lugar. Miguel, ¿y eso qué tiene que ver con todo? Tiene que ver con la palabra específica donde dije color, diseño. Por favor, tenga su marca y no la cambie. Miguel, es que la marca puede tener modificaciones, sobreentendido. Y Carla, como diseñadora gráfica, me va a dar la razón y me va a decir, sí, Miguel, puede modificarse. Pero nunca va a ser una modificación completa de, ah, hoy ya no nos llamamos los tres pollitos, sino que nos llamamos los tres cerditos. ¿Por qué? Porque ya se entiende que es una nueva empresa. A pesar de lo multinacional, tenemos el caso de Walmart. Walmart compró la despensa de Don Juan. ¿Pero por qué no le cambió nombre? No le cambió nombre a la empresa de Don Juan. Tienen que seguir la línea gráfica. Sí, gracias. No le cambió nombre a la empresa de Don Juan porque obviamente el nombre de despensa de Don Juan ya estaba posicionado en la mente del consumidor. A pesar de que utilizan las mismas bolsas, a pesar de que utilizan las mismas etiquetas, o sea, todo igual. Pero el nombre comercial es despensa de Don Juan. ¿Por qué? Porque con eso se posicionó. Entonces, basado en eso mismo, voy a apropiarme de las palabras que nos acaba de decir la compañera Lilian Daisy que dice, las empresas en mención tienen que seguir una línea gráfica. Efectivamente, las empresas deben seguir la línea. Si le dicen a usted es color azul, es color azul, no otro. Azul bandera, azul. El color que le hayan dicho, ese se va a mantener. ¿Por qué? Porque eso es lo que está haciendo que se desarrolle la marca. Muchas veces nosotros no le damos la importancia que tiene la marca. Pero la marca es tal cual lo que va a posicionarnos dentro de un mercado. Por lo tanto, los colores corporativos tienen mucho que ver. El logo tiene mucho que ver. Y saber qué mensaje queremos enviar. Lo hemos hablado también, donde no vamos a utilizar colores que provoquen que estemos enviando un mensaje equivocado. El mensaje va desde el color hasta todo el diseño. Las claves del éxito, entonces, en el email creativo van. En la bandeja de entrada se llena de mensajes y solo abrimos aquellos que realmente nos llaman la atención. Marcar la diferencia es primordial a la hora de diseñar el email. Una imagen vale más que mil palabras. Esta frase la decían mucho las abuelitas, ¿verdad? Que una imagen vale mucho más que las palabras. La primera impresión cuentan, decían ellos. Tu futuro cliente no va a invertir mucho tiempo en leer textos largos y tediosos. ¿Quieres transmitir una idea? Hazlo con una imagen llamativa. Vimos la imagen llamativa del miedo. Vimos la imagen llamativa del turismo. O sea, hagámoslo que hable la imagen. En una ocasión se le preguntó a una especialista en el área de educación y específicamente educación primaria, una española. Maite. A Maite le preguntan y le dice, Maite, ¿a qué edad recomienda usted que los niños empiecen a leer? Y dijo ella como especialista española, yo recomiendo que el niño empiece a leer desde los dos años. Todos nos asustamos porque dijimos, un niño no lee a los dos años. Y ella dijo, el problema está que ustedes tienen el concepto que leer es entender las grafías de las vocales y las consonantes. Y ella nos dijo, leer significa que usted le está enseñando al niño que lea una imagen y que le explique de qué se trata la imagen. Ejemplo, hay gente que le encantan las obras, las pinturas. Habemos otros que no entendemos ni por qué se llama cubismo, ni por qué se llama renacentismo, ni mucho menos por qué se llama contemporáneo. Habemos algunos que para nosotros es igual, todo y simplemente decimos, está bonita la imagen. Pero hay gente que a usted le dice, ah, no, eso es una imagen de cubismo. Y el cubismo fue desarrollado por el pintor y hasta le empiezan a dar toda la explicación. ¿Qué está haciendo la persona? Leyendo una imagen. Eso es lo que debemos llevar. ¿Qué sensación le da? Si yo le estoy mostrando en este momento el volcán Chaparrastique y le digo, fíjese que en la colonia San Jorge tenemos una belleza de producción de leche, producimos queso, producimos, etc. En toda la hacienda San Jorge. Y le muestro el Chaparrastique quisiera ir a usted en este momento. Quizás usted en este momento dice, ah, no, gracias. Pero si nos fuéramos a un tiempo donde este volcán no estaba teniendo ninguna erupción ni nada, y usted ve el volcán, como valga la redundancia, se observa de imponente. Quizás usted diga, wow, quiero ir ahí como parte de mi turismo, quiero ir ahí como parte del desarrollo que voy a tener en cuanto a aprendizaje y en cuanto al producto que puedo consumir. Si usted dice, no, es que yo voy a utilizar los colores que hoy se me ocurrieron porque están de moda. Perfecto. Y está bien. Y este fenómeno se dio cuando, permítame la expresión que voy a utilizar en este momento, se puso muy de moda todo el punto de género. Y hago la aclaración. Al decir muy de moda no significa que no sea correcto, sino que lo estoy aclarando porque se le dio un impacto y un auge mayor. Cuando se hizo esto, se habló mucho de los lentes morados y los lentes morados y hay que ver con lentes morados, etcétera. Muchas de las empresas hicimos una transición de los colores tradicionales que teníamos y agregamos el color morado. Si usted me dice, Miguel, no todas las empresas. Busque los logos que se tenían hace cinco años y los logos que se tienen actualmente y me contesta. Muchas empresas lo hicimos. ¿Por qué? Porque obviamente en ese momento se estaba moviendo la línea gráfica en ese sentido. Pero hay empresas internacionales, ejemplo McDonald's, como se fue citada, que ellos no van a cambiar sus aros. Las letras de color o la M de color amarillo o dorado, como dicen algunos, no lo van a cambiar. O sea, ellos van a seguir siendo así. Si usted dice, no, pero es que mire, hoy cambió la tendencia. Ellos no se van a mover. Pueden agregarle algún elemento, pero no se van a mover en cuanto a su tipografía, en cuanto a su grafía utilizada. Utilice tipografía. ¿Qué te diferencia del resto? El diseño de correo electrónico debe tener en cuenta los colores y el tipo de letra. Utiliza una letra original, pero elegible, para transmitir a tus clientes una sensación de familiaridad al estar habituados a un tipo de letra y colores concretos. Vámonos a un ejemplo. ¿Cuántos de nosotros hemos visitado la Palma Chalatenango? ¿Cuál es la tipografía que se utiliza en la Palma Chalatenango? La tipografía de Fernando. ¿Por qué? Porque él fue el que llevó el desarrollo en arte a la Palma. Y en la Palma usted sabe que todo lo que está escrito va a ser con la tipografía de Fernando. Fernando George existía, pues yo nunca la había visto, para mí quien la creó fue él. Si él se la copió de algún país europeo, desconozco. Pero en nuestro país, la tipografía de Fernando George tiene peso. Al igual que tiene peso la tipografía de Coca-Cola. Al igual que tiene peso la tipografía de otras marcas. Ejemplo, la tipografía de Disney. ¿Cuántos la hemos utilizado? Y usted la encuentra, la busca en Internet y encuentra la base de tipografía. Y puede utilizar la letra Disney. ¿Está legalmente válido utilizarla? Hasta el momento, si está en Internet, si está para ser incrustada dentro de Microsoft, es utilizable. Sobreentendido, que no vamos a utilizar el nombre Disney, ¿verdad? De que estamos haciendo, ah, nosotros preparamos sus fiestas. Por ejemplo, hay un tema que se da a nivel de empresas, donde decimos atención al cliente al estilo Disney. Decimos al estilo Disney, pero no utilizamos ni la tipografía de Disney. Porque ahí sí nos podemos meter en un riesgo de una demanda. Ahora, explico todo eso porque todo lo que usted haga, toda la tipografía, debe hacerlo diferente a usted del resto de empresas. E-mails minimalistas. Si anteriormente hemos hablado de crear e-mails concisos y visualmente inteligibles, también tenemos que mencionar que un e-mail muy cargado de GIF o imágenes y otros elementos gráficos puede resultar pesado. Me voy a ir a un ejemplo fuera de lo que estamos hablando de e-mail, pero para relacionarlo. Permítanme un segundo. Ok, por ejemplo, en este caso, ¿se han fijado cómo han cambiado los faros, sí, faroles, de los vehículos? ¿Se ha fijado cómo son ahora? Hubo un tiempo que se pusieron de moda que eran redondos. Hubo otro tiempo que se pusieron de moda cuadrados. Y ahora, ¿cómo son? La mayoría son como que fueron chinitos, ¿verdad? Vea los vehículos del 2017 en adelante y la mayoría de vehículos tiene tanto las luces delanteras como los stop, los tienen tipo achinados. Un punto minimalista. Si usted dice, Miguel, y hasta eso influye, hasta eso influye en la compra de un vehículo. Porque eso provocó modernidad. Si usted ve, quizás usted y yo no seamos tan curiosos en el punto de vehículos. Para mí, el vehículo me tiene que llevar de un lugar a otro y suficiente. Si cumple ese objetivo, ya lo hicimos. Pero otros dicen, qué curvas más lindas las que tiene este vehículo. Esa línea tan perfecta que va desde el capó hasta el bumper trasero es buenísima. Porque eso va a dar un aerodinamismo, etc. Algunos no nos fijamos en eso, otros sí. Pero estos elementos, al igual que en los correos electrónicos, por favor, no cargue la imagen. Procure que la imagen sea lo más limpia posible. Y cuando digo lo más limpio posible, que exprese lo que tiene que expresar. Sin necesidad de llegar a ambigüedades, por cargar las imágenes. Siguiente elemento. Contenido dinámico. Busca una plantilla de email que mejor se adapte a tu audiencia. Por ejemplo, tus suscriptores más jóvenes esperarán un diseño más creativo y con impactantes llamadas a la acción. En un tiempo se puso muy de moda, en Word, encontramos unas tipo estrellas. No, no es estrella. Se me ha ido el término, pero como que fueran unas estrellas. O un círculo, no es círculo, sino que algo puntiagudo. Y se puso tan de moda que ese aspecto decía oferta. O en ese entorno se le ponía el precio. Y se puso muy de moda. ¿Para quiénes iba eso? Iba más orientado para las personas que estaban utilizando una tipografía, que estaban utilizando ofimática, ya en un nivel más avanzadito. Y cuando digo en un nivel más avanzado, si usted recordará, los que están jóvenes como su servidor, recordaremos que utilizamos por primera vez Microsoft 98, ¿verdad? Y que todo era a través de menús, que todo era a través de cosas extrañas que los jóvenes hoy no lo entienden. Pero complicaba un poquito más. Entonces, ya había un diseño así, uno decía, ¡Wow! ¿Y en qué programa se hizo? Y después se puso de moda cuando salió el Office 2000, que se puso de moda el Publisher, y empezamos a hacer ahí pininos en Publisher, y empezábamos a diseñar y todo lo demás. Es la era del diseño, en nuestro caso, en nuestro país, ya a través de Microsoft en el año 2000. Asegúrate que tu email se visualice desde dispositivos móviles. Ya lo hemos hablado. Antes de enviar una campaña, realiza pruebas desde distintos dispositivos. Haz clic desde tu smartphone para verificar que el contenido de email se descarga correctamente, si funciona o no. Estos ya pueden enviarlos a tu base de datos, después de que hemos realizado las pruebas. Antes no es recomendable, porque no sabemos si nos va a fallar. Una vez conozcas tu público objetivo, puedes diseñar un email creativo acorde a su rango de edad, sexo y necesidad. Lo mencionamos en Inbound Marketing, donde dijimos, por ejemplo, Snapchat. No lo utilizamos normalmente los adultos. El Snapchat lo está utilizando más que todo adolescentes, jóvenes o niños. En el caso, si usted me dice, Miguel, ¿y qué es lo que utilizan los adultos? Estamos utilizando más o menos el Facebook, más o menos el Twitter. Y los que tenemos un poquito más de años, utilizamos felizmente el Hi-Fi y sufrimos cuando lo eliminaron. Entonces, bueno, estos elementos tienen que ver en cómo diseñamos según la edad. ¿Cómo crear entonces una campaña de email creativo? Existen varios sitios desde donde se puede obtener ideas para crear tus emails originales, pero no hay nada como hacer volar tu imaginación. Un brainstorming con el resto de tu equipo pueden ayudarte a hacer campañas de email efectivas, siempre tomando en consideración los siguientes aspectos. Las lluvias de idea son fenomenales. ¿Por qué son fenomenales las lluvias de idea? Porque damos diferentes puntos de vista. El problema en la lluvia de idea es cuando no respetamos lo que está opinando Jessica, lo que opina Norma, lo que opina Juan Jerónimo, lo que opina Cintia. No lo respetamos. Pero cuando es una lluvia de idea integral donde estamos diciendo, ah, por ejemplo, en este caso a Juan Jerónimo se le ocurrió que vamos a hacer este elemento, agreguémoslo, este otro, y empezamos de manera profesional a crear un producto que vamos o tenemos beneficio. El problema es cuando yo quiero imponer mis ideas y digo, es que para mí lo ideal es esto. Perfecto, es lo ideal para usted, pero posiblemente no sea lo ideal para su público meta. Consigue información de tu cliente. Conseguir que el cliente tenga un mensaje que sea solo para él creará una sensación de familiaridad con tu marca y te hará destacar sobre el resto. Veamos un ejemplo de esto. ¿Cuántos de nosotros fuimos a buscar la Coca-Cola que tenía nuestro nombre? Confiésenlo. La mayoría, si no es que todos fuimos a buscar. Lo triste para mí es que yo tenía que buscar tres. Pero las encontré, ¿ya? Y las tuve, las tres latas así, con todo mi nombre. Hasta mi primer apellido encontré en la lata. Porque como cruz en algunos casos es nombre y en otros es apellido, hasta el apellido encontré. Estaban bonitas las cuatro latitas ahí con todo mi nombre. Si usted me dice, Miguel, ¿y le gusta la soda en lata? No, no me gusta para nada el sabor. Pero las compré. ¿Por qué? Porque me sentía familiarizado con esta marca, con esta campaña. Samuel. No, ya que usted está contando eso, pues, sí, yo también me agarró esa locura. Y yo que no sé tomar soda en lata, a mí me gusta mejor la versión en vidrio. Pero también salió algo que, como hace un año, año y medio, la Coca-Cola con café. Y eso también fue un fenómeno. Porque yo no tomaba, yo no estaba acostumbrado a eso. De hecho, la primera vez que tomé Coca-Cola con café no me gustó, pero a mis amigos sí. Entonces, debido a eso, yo seguí tomando y sí, después me generó ese impacto y, bueno, me terminó gustando la Coca-Cola con café. Ahora ya no se encuentra. La estoy buscar y buscar y ya no la hay. Ya generó una adicción. Pero... Ah, no, pero esa compañía creo que es... ¿Cómo se llama? Con la vainilla aparte, creo. ¿O no? No, no, no. Salió. Ya viene como... Sí. Fíjense que... Tendencias. Sí. Volvemos al punto. Son tendencias. Carla, dígame. Buenas noches. Buenas noches. Desde su punto de vista, porque desde comunicadores y diseñadores sí hay un poco de discrepancia. Por ejemplo, cuando a las marcas, por ejemplo, en el mes de octubre, que es el mes del cáncer, el de septiembre, por las fiestas, ¿verdad? Y ahora en Navidad también, desde su punto de vista, ¿cómo ve que a las marcas, a los logos, se les coloca como una identificación? Le decimos, porque a veces más que todo se habla en Navidad. Como que no es correcto que a las marcas se les coloque un gorrito. ¿Qué tendría que ver con la seriedad de la empresa? Fíjense que se mueve con base al mercado y desde el punto mercadológico jugamos con la mente de las personas y volvemos. Lo emotivo en este momento es el gorrito. El gorrito representa a Santa. Estemos de acuerdo que existe o no existe Santa, todos sabemos la historia o nos han contado la historia de Santa. Algunos nos dijeron que sí existía, otros no, otros creímos, otros no creímos. Tres puntos y aparte a eso. Pero, ya voy, Claudio. Pero, todos nos llegamos a familiarizar y este es el elemento. La familiarización que nos llevó, hoy podemos decir, ah, perfecto, en este caso, cuando sale el mes de octubre, el cáncer, si, primero Dios jamás lo tenga, si yo he padecido de cáncer, obviamente yo me voy a sentir identificado con la marca, ¿sí? Que casi siempre se le da el punto del cáncer de mujer, pero no. Los hombres también padecemos de cáncer. Dios quiera que yo no. Todos los demás, menos ustedes también, sino que todos los demás que no viven acá ni estamos acá. Pero, padecen de cáncer. Pero, al momento de eso, irse familiarizando, hace un impacto. Volvemos al juego de palabras que he dicho siempre. en la subconsciente de la persona y la consciente reacciona y termina comprando. Entonces, sí es bueno. El problema es en qué lugar ponemos ese agregado. ¿En qué parte del logo o en qué momento es conveniente hacerlo y por cuánto tiempo se va a hacer? Entonces, sí es conveniente, mercadológicamente hablando, yo sé que como diseñadores hay mucha reserva, ¿verdad? Pero mercadológicamente hablando, sí. Y es donde no nos ponemos de acuerdo. Los mercadólogos con los diseñadores. Gracias, licenciado. Buenas a mis leyes. Claudia. Sí, buenas noches. Solo casi que igual lo que usted estaba diciendo, que prácticamente las empresas o la marca todos los meses van como cambiando, van dedicándose como al, por ejemplo, el mes de febrero, ya del amor y la amistad, diciembre, navidad, van poniendo algo un poquito para llamar la atención y jugar con las emociones de los clientes. Pues, por ejemplo, este, por lo menos en algunas empresas los logos o ya les están poniendo aquel fondo rojo con diseños de navidad, ya lo ponen de perfil en su WhatsApp pero siempre tienen el color y el nombre pues natural que ya de por sí lo que decía usted anteriormente, que eso ya viene de atrás, que es su marca y su color pues, pero ya le ponen un fondo navideño como para que digan hay espíritu navideño y llegamos como a preguntar y todo eso, ¿verdad? Juegan con nuestras emociones los mercadólogos, los diseñadores se rehusan pero juegan con nuestras emociones, esa es la ventaja de nosotros los mercadólogos. Bien, aproveche las fiestas que conste ya estaba hecha la presentación antes de la pregunta, aproveche fechas claves para tu negocio, todos esperamos los descuentos que nos ofrecen las marcas, ¿para qué fecha dice? para esta, ¿verdad? Todos esperamos eso, el Black Friday o incluso Halloween, pero no sería interesante que un vivero nos diese descuento del día de la tierra, ¿por qué no se aprovechan los viveros de ese día que es el 22 de abril? ¿por qué no lo hacen? ¿o sí lo hacen? Falta de cultura. Falta de cultura. Las únicas fiestas que se celebran normalmente, ¿verdad? Día de la madre, Día del padre, Día del docente o del maestro. Pero entonces también debería ser parte del día de la tierra, el día del medio ambiente también. O sea, personalmente yo le digo, si yo tuviera un vivero, yo me aprovecharía de todos los días que hay. O sea, probablemente sea porque es falta de visión empresarial de ellos. Aún, por ejemplo, se pusieron de moda los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y cuando se pusieron de moda que entre los ODS va el reciclaje, va, ya voy, va el reciclaje, va el cuido del medio ambiente, etcétera. Yo hubiera puesto, si tuvieron vivero, le hubieran puesto comprometidos con los ODS de la ONU. No sé, algo hubiera impactado. Carla. Algunas empresas regalan arbolitos o hacen campañas de recolección de cosas como electrónica. Sí, para esta fecha, por ejemplo, uno de los centros comerciales que lo hace es Multiplaza, que regala arbolitos para el día del medio ambiente y el día de la tierra. Sí, y ahí regalaban también la Coca-Cola con café, paréntesis. Fíjese que sí, o sea, lo hacen, pero aquí viene el detalle. Qué bueno que lo hagan. Están aprovechando las fiestas. Iba a decir otra cosa, pero dejémoslo ahí, me iba a salir del contexto. Qué bueno que lo hagan, pero hay que aprovechar cada una de esas fiestas. Por ejemplo, en el caso de nuestro emprendimiento, si usted me dice, mire Miguel, en realidad, por ejemplo, alguien me dijo, nosotros vendemos productos varios. Perfecto, entonces aprovechese de toda la fiesta. Aprovechese del día de reyes, del día del amor y la amistad, del día de la madre, del día del padre, del día del maestro, etcétera. O sea, aprovechemos todas las fiestas habidas y por haber, porque eso provoca mayor rentabilidad en nuestro producto. festeje con sus clientes. Una de las claves para crear una campaña de email creativo, eficaz, es hacer que nuestros clientes... Dígame, Dicí. Otra cosa es también cuando, por ejemplo, los bancos, o yo no sé desde cuándo están implementando eso, pero a mí creo yo que hasta pasé como un año, uno o dos, que le envían para la fecha de su cumpleaños un saludo, pero es solamente de saludo, ¿verdad? De que le desean que pasen un feliz día y que no sé qué, los bancos. Sí, aprovecho eso. Por ejemplo, fíjese que hay un dato interesante. Hay un restaurante, solamente tiene dos sucursales, uno lo tiene en Ramblas y el otro lo tiene en... Ah, ¿cómo se llama? En la zona rosa. Está en una esquina en la zona rosa con unas letras grandes y es 24 horas. Yo no dije la marca, yo no la dije. Este restaurante, el día del cumpleaños, el cumpleañero come gratis y el plato que le dan es un plato de verdad, o sea, bonito de más de nueve dólares, el platito de comida sustentable y come gratis. El único compromiso es que el otro plato de quien va invitando sea de igual valor o de mayor valor. pero se ahorra nueve dólares, qué bueno, ¿verdad? O sea, se están aprovechando de algo y nosotros nos estamos aprovechando de algo también. Es el principio de ganar, ganar. ¿Y qué logra este restaurante? Tener más afluencia de personas. Y lo hemos hablado en su momento, ¿qué logra el restaurante o la cadena de restaurantes que tiene las donas al 2x1 en el mes de diciembre? Flujo de efectivo y ese flujo de efectivo permite que haya rentabilidad y permite que haya en septiembre, no diciembre. Sí, que haya utilidad. O sea, dígame. Que en septiembre, no, que en septiembre, es que usted dijo que las donas al 2x1 es en diciembre y si es en septiembre. La emoción me lleva el espíritu navideño. disculpa. Sí, en septiembre. Pero ellos se aprovecharon de las fiestas. Si usted recuerda, otra empresa que era hermana de ellos, se tenía una hamburguesa llamada La Selecta. No sé cuántos la comimos. Si era buena, tres puntos y aparte. Pero que era grande, si era grande. Y La Selecta era tamaño familiar a un dólar. Que si era bueno o no. Cada quien con su gusto y preferencia. Pero la comimos. Y digo la comimos porque ahí iba todos los días que había una actividad dentro de una empresa donde trabajaba. Selecta. Vamos con la Selecta. O sea, y puso de moda el nombre aprovechándose del país y la selección y lo desarrolló muy bien. Entonces, ¿debemos aprovechar las fiestas? Sí, aprovechémoslas al máximo y debemos festejar con nuestros clientes. Hagámoslo también. Festejemos con ellos. Si es su cumpleaños, festejemos. Si es el Día de la Madre, festejemos con ellos. hagámoslo. Estas mismas empresas de las que estoy mencionando, restaurantes, hay una de ellas que a usted le dice, miren, nosotros le vendemos un combo de X cantidad y le regalamos un vale por tanto. Y le regalamos un vale por tanto. Este vale usted lo puede canjear en la empresa ABCDE y le dan cinco opciones de empresas donde usted puede canjear el vale. ¿Qué están logrando? Flujo de efectivo. Le regalaron 15 dólares. Sí, pero lograron que usted fuera y gastara otros 15 o 20 dólares más y logramos, insisto, el flujo de efectivo que es hoy, en diciembre, indispensable. Dígame, Samuel. Bueno, yo tengo mi plan de, bueno, de internet, ¿verdad? Con una compañía telefónica. No le quiero hacer publicidad ahorita porque a veces me da mal internet. Pero lo que, lo que sí le quiero decir es de que al correo todos mis cumpleaños, todos, sí, todos mis cumpleaños, ¿verdad? Me mandan una felicitación y hasta una frase de cumpleaños. Y yo me espero todos los años a que me manden ese correo porque la verdad es que dicen frases, o sea, todo lo que, lo que dice es muy, muy bonito y va bien dedicado. Eso me hace pensar a mí que pocas empresas lo hacen y a pesar de que no me gusta el internet de estas empresas, pero a pesar de que me deben bastante, le diré, pero al menos ese mensaje de feliz cumpleaños no me falta y a veces me lo envían hasta un día antes en la noche, en la noche me cae ese correo como tipo ocho de la noche, nueve de la noche, pero me hacen, me hacen sentirme cómodo, pues, y bien a pesar de las, del montón de, 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 de carencia, ¿verdad? Excelente, gracias. Henry y Claudia después. Este, buenas noches. Igual, vaya, eso de festejar con los clientes, yo creo que sí, si entra bien, va, es como, depende del negocio que usted tenga, la persona siempre quiere sentir que, que es bien recibida, o sea, cualquier persona cuando usted la toma en cuenta en algo, pues, eso le da como, ah, esta es la última frase, de la, la última escalón de la pirámide, más, se me ha olvidado, pero, la cosa es que se siente, o siente que es parte de verdad, siente que encaja en ese lugar, más o menos, por ejemplo, yo aquí en el negocio ya casi, ya casi un año, yo lo que estoy haciendo, allá los clientes que ya me puedo, que, ah, no, este es cliente, este es cliente, lo que estoy haciendo, vaya, me pagas el pasteado a mano, yo te lo voy a hacer a máquina, eso te lo voy a dar como feliz navidad, ese es mi regalo de navidad, este, y yo veo que a la gente le llega, vaya, y es como que, ah, no, me llega aquí, y ya se siente como que más, este, familiarizado, verdad, ya se siente como que uno los toma en cuenta y ya se sienten que son importantes, eso es algo que la, este, la, las marcas buscan, verdad, te buscan hacerte parte de, hacerte parte, este, la pregunta que yo tenía era, los colores, hay como que colores más, o sea, que provoquen impactos diferentes, por ejemplo, aquí estaba viendo bien cerca, el rojo, el rojo y el blanco, o sea, podría ser una buena opción para diseñar un logo, así, de rojo y blanco, porque son colores que utilizan marcas ya bastante, este, puestas en el mercado, por ejemplo, está Coca-Cola con rojo y blanco, y de repente apareció aquí pedido ya con igual rojo y blanco, casi que utilizan los mismos colores, este, y bueno, yo veo la línea como que, ah, bueno, estos colores son de marcas que ya están, como que nos hacen un poco más fácil quedarnos en la mente de las personas, ¿será eso correcto? Sí y no, lo siento, soy economista también, y los economistas siempre decimos sí y no, explico el porqué, sí es correcto, pero también esto le puede jugar en contra, depende del tipo de producto, exacto, a eso voy, le puede jugar en contra, ¿por qué? Porque usted ya tiene un producto específico, por ejemplo, en el caso del Car Wash, lo que normalmente se utiliza más son los colores celestes a blanco, exacto, son los colores que se utilizan más, y esto, basado en lo que Daisy está diciendo también, yo le recomendaría, busque un libro que sea, es un libro, pero es, hay varios, ¿verdad? La psicología de los colores, y hay textos también breves de psicología de los colores, y este material le va a ayudar a usted para identificar qué colores serían los más idóneos, teoría de psicología del color, el más idóneo para utilizar colores específicamente en su producto, posiblemente, insisto, el rojo no le juegue bien por el tipo de negocio que usted tiene, posiblemente, verde, blanco y azul, exacto, posiblemente no le juegue bien el rojo, entonces, pero ahí va a depender, porque casi siempre el rojo se ha ligado más al área de comida, haciendo referencia a la caption, ¿verdad? Más que todo en esa línea ha ido comida, o sea, juega más en esa línea, su baby. Sí, tal vez solo aportar ahí un poquito, lo que pasa es que cada color en la teoría del color, o en la psicología de la teoría del color, tiene sus significados, entonces, dependiendo de eso y la línea de producto que se vende, así también se aplica, porque, por ejemplo, los que son colores verdes o de naturaleza, casi todos los complementan las empresas que son también un poco adaptadas y protegidas hacia la ecología también, ¿verdad? O porque también venden productos ecológicos, entonces, así es como se van acomodando los colores, bueno, eso es lo que me han enseñado en la U, ¿verdad? Entonces, tiene mucho énfasis y tanto como también la combinación del color. Sí, tiene buenos maestros. Esa es la línea de la psicología del color y en el caso de la psicología del color va a jugar muchísimo, o sea, yo pudiera decirle, podemos utilizar el rojo para quizás todos los productos, todos los servicios que ofrezcamos, pero ese rojo también nos puede meter en problemas. Ejemplo de esto para cerrar esta idea, ¿se han fijado que en las barmerías qué colores hay? Rojo, blanco, rojo y azul. ¿Saben ustedes por qué el rojo, blanco y el azul? No. El rojo porque casi siempre le sacaban sangre a las personas cuando les estaban afeitando. De verdad, es cierto, históricamente cierto. El blanco pone casi siempre la... ¿cómo se llama? La capa, voy a decir, no sé cómo se llama. Ya me acordé que tenemos a alguien acá especialista en... Es una capa blanca para que no se insucia la capa. Gracias. La capa era de color blanca casi siempre y la... donde afilaban al final siempre me he preguntado si de verdad afilaban o no, pero la cosa está que cuando le iban a cortar a uno pasaban la navaja por un... Era de color azul normalmente. Entonces, por eso, en la historia representaba rojo, azul y blanco, no por un partido político, ¿verdad? Sino que era por lo que sucedía ahí. Bien, cerrando el comercial, pasemos al otro donde pasaremos asistencia. Blanca Marleni. Presente, Lico. Gracias. Cintia Beatriz. Presente. Gracias. Es que era bien difícil que su nombre apareciera en lo de Coca-Cola. Ay, sí. No, no tuve la oportunidad de comentarlo en el momento. Claudia, Patricia. Claudia, Patricia. Auxilio. Ok. Claudia, Vanessa. Presente. Gracias. Enrique, Ernesto. Erika. Presente. Gracias. Gisela. Presente. Gracias. Héctor Enrique. Presente, licenciado. Gracias. Helen Tatiana. Henry Vladimir. Presente. Gracias. Jacqueline Roxana. Presente. Gracias. Jamie Dayana. José Aristides. Presente, licenciado. Gracias. Jamie me alegra, ya le veo mejor. Juan Jerónimo. Presente. Juan Jerónimo. Presente. Catherine Marisol. Catherine Marisol. Catherine Marisol. Leonel Rivera. Leonel. Presente. Presente. Perdón. Lilian Daisy. Presente. Gracias. María José. Presente. Gracias. Mercy. Presente. Gracias. Norma Leticia. Presente. Gracias. Norma Yesenia. Presente. Gracias. Rosa Elizabeth. Presente. Gracias. Roxana Elizabeth. Presente. Gracias. Samuel Adolfo. Presente. Gracias. Sumeybi. Presente, Liz. Gracias. Talia Alexandra. Gracias. Talia Alexandra. Talia Beatriz. Presente, licenciado. Gracias. Vicente Antonio. Presente, licenciado. Gracias. Jessica Marisol. Jessica. Presente. Sí. Ay, gracias. Ya le había puesto una asistencia. Carla Elizabeth. Presente. Vicente me reclamó. Bien. Sí. Ok. Preguntas o comentarios en este momento que tengamos. Vaya pues, quejas también. Esa no la quería agregar, pero. Dígame, Cintia. Cintia. No, perdón. Mira. Yo emocionado. Bien. Hasta acá vamos con lo que es email marketing. El día de mañana cumpliré con mi tarea. Ya pensé la de ustedes. Mañana se las cuento para que tengan un fin de semana largo para hacer. No mentiras. Solamente hagamos los laboratorios y pues ahí estamos bien. ¿Verdad? Entonces nos vemos el día de mañana con la tarea. Tranquilos. Todavía no nos vamos. Dígame, Carla. Perdón. Fíjense que con eso de la plataforma es en el examen medio, en la parte uno, en la pregunta tres, no aparece. O sea, puse una y me salió mala. Entonces comencé a probar con todas y todas salen malas. Ok. Hágame un favor, Carla. También Rosa. Hágame un favor. Mándenme una captura de pantalla. Eso era lo que decía. Sí, también le leí. Perdón. Pero empezamos a hablar. Sí, tienen razón las tres. Y sí, yo sé que lo leí. Mándenme captura de pantalla. Y esta captura de pantalla yo la voy a hacer llegar a soporte técnico de inglés corporativo para que nos ayude. Porque sí, a veces se nos va por ahí. ¿Verdad? Entonces, mándenmelo, por favor. Bien. Otra pregunta o comentario que tengamos. ¿Todo bien? Olo, este, ¿en cuál laboratorio dijo, perdón? ¿En el dos o en el uno? Fíjese que me salían en dos, pero uno sí me los lograron solventar y el otro como me salió después, ya no, ya no comuniqué. No es, fíjese que yo lo realicé ahora y en el laboratorio uno y dos, todas las preguntas, las respuestas eran correctas. No sé cuál. Es en el, en la sección dos, en el examen medio. Ah, va, aparte uno. Gracias. Tenía esa duda. Igual a mí, a mí en los dos me salieron todas, todas buenas, solo una repetí. Ya de ahí, todas, todas, están bien. ok. No creo que, a no ser de que la plataforma me haya dado, me haya dado el cien cuando tengo el cero. a mentira. Bien, volvamos a hacerlo y si nos aparece algún error, me lo mandan. Un placer estar con ustedes nuevamente, una noche más que estamos juntos, día jueves, nos queda una más en esta semana, el viernes, y después nos hacen falta otros días más, pero en esos otros días más, ya dijimos, llegamos hasta el 23, con los panes con pollo adelantado, a cada uno ahí en su casa comiendo, y nos vemos. Cuídense, feliz noche, un gusto estar con ustedes. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Feliz noche. Buenas noches.